que nos vamos a los despachos del Fargo nos vamos de uno a otro vaya veranito de circense que llevamos en el Fargo han puesto la carpa de los payasos al lado bueno pues ¿Cómo se enteran los Cíceres que Simón estaba en Filadelfia? bueno pues Simón regresó el lunes al Fargo que era el partido cuando tenían el partido contra la Nets se cogió un bolo privado de Los Ángeles se desplazó directamente al Wells Fargo Center y bueno los trabajadores no le dejan entrar y avisan a Elton Brand y según Bonarovsky lo voy a leer recibe, fíjate a qué nivel lleva Bonarovsky que sabe hasta los mensajes que recibe Elton Brand y dice el mensaje que recibe Elton Brand oye Ben está afuera del edificio necesita entrar y viene a hacerse su prueba de COVID bueno pues nada, se presentó nadie lo sabía claro, ya sabemos por qué se presentó el tema pasta y bueno se puede decir que la resistencia de Simón ha terminado desde el punto de vista de presencia en Filadelfia pero bueno ahora hay que saber cuáles son las intenciones que tiene más adelante de momento tiene que estar cinco días dando negativo en los PCR y tal hasta que se pueda unir al equipo está entrenando en solitario y que había puesto a la venta a sus dos casas de Pensilvania con lo cual muchas ganas de continuar en Filadelfia no tiene eso yo creo que ya sí ya estamos todos de acuerdo de que es cuestión de vamos a decir iba a decir Díaz no es cuestión de semanas de que Simón se ha traspasado bueno sí, porque si dices Díaz te vas pillando los dedos porque ya hubo uno que dijo la semana que viene ya está todo claro del traspaso de Simón y al final ha quedado mal porque han pasado ya dos semanas desde eso sí, sí bueno que se venía Denver que era el tapado que tal que no sé qué el hype que se lió hace un mes ya eso sí, sí bueno pues eso pasó el lunes por la noche justo cuando antes del partido contra Brooklyn y a la mañana siguiente el martes se reunieron pues el Morey, Brand el el Rich Paul el propio Ben y tal ¿cuáles eran los asuntos a tratar? bueno pues está claro si Simón estaba dispuesto a integrarse con los Sixers y cómo es decir ¿se va a integrar para no pagar más multas? ¿o va a entrenar? ¿o qué va a hacer? la posibilidad de que recupera el dinero que ya le habían retenido y le estaban cogiendo de multas y luego si seguía queriéndose traspasado bueno la reunión parece ser que duró bastante poquito y lo único que ha trascendido es que sigue queriendo ser canjeado los Sixers han comprometido a hacerlo pero que todavía no hay ningún acuerdo comercial ni cerca ¿vale? ¿esto significa que va a jugar algún partido con Filadelfia? pues yo creo que de momento van a estirar el chicle para ver si empieza la temporada y a lo mejor una o dos semanas pues consiguen llegar a un acuerdo con alguien si no pues no sé yo no le veo jugando más en Filadelfia ya mi opinión personal se han filtrado bueno se han filtrado llevan todo el verano filtrándose posibles equipos que lo quieren que son más o menos los de siempre los Cleveland Piston que este sonido hace poco a la lista que parece ser que están no les importaría meter a Jerry Migrant en el trade los Rockets se dice que también hay un equipo tapado ¿no? sí un tapado que aún no anda lo iba a comentar ahora bueno Rockets que también es como que Piston que hace poco que la han añadido a la lista los Pacers que ya bueno hemos hablado esta semana pasada de los posibles jugadores GP de entrada Brockton Leber etcétera bueno Minnesota que ha perdido fuerza desde la salida de Rosas pues ya parece que han perdido bastante interés estuvo muy muy cerquita de hacerse si hubiese dicho Atlanta que sí se hubiera hecho pero quizá haya sido lo más cerca que ha habido de un traspaso Blazer pues bueno aquí Philadelphia quiere a Lillard y nosotros quieren a Lillard y Portland no quiere dar a Lillard aunque sí siguen cuando Portland como ayer pues no sé yo que metieron me parece 75 puntos en el partido bueno menos metido Charlotte sí menos también es verdad 59 metió más el equipo titular de Dallas que todo Charlotte sí 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 fue patético se ha visto el resumen y ha sido patético bochornoso perdón Ángel por lo menos tú no te quedas despierto intentando verlo los Kings que siguen muy interesados de los que más interesados están pero siguen sin querer meter a Fox o Halliburton no lo entiendo Sper que también Sper le darían todo lo que quisieran pero bueno FF pues Murray y Luni que era este y todo esto nos le hace mucha gracia y Raptor que ya conocemos todo a a Masai que le cuesta soltar las cosas es un poco como Morey ¿no? de los que piden demasiado y dicen que hay un décimo equipo que nadie ha dicho quién que ha hecho una oferta que no tampoco la convencía a Philadelphia que ni siquiera con Westbrook ni siquiera Clutes por esto la empresa de representación de Benchimo lo sabe todavía bueno a mí en esta lista me faltan los Warrio ¿eh? es que Warrio se dijo que no al final no lo quería que era muy diferente a la ética de trabajo que ellos querían es que yo vería más no me sorprendería o unos Dalas metiendo por Zingis o sea unos más metiendo por Zingis ahí porque también se lo quieren quitar de encima o que más equipos así que tengan necesidad real o sea tal que sí se ha hablado de lo de Denver pero no sé hasta qué punto es creíble aunque bueno viendo cómo está haciendo el Gordon yo creo que todos firmamos pero no sé que no se me ocurre ahora mismo si equipos que puedan dar algo a ver equipos que puedan realmente dar algo que no les desmonte el equipo y que a Filadefe le pueda tal porque sí o que la Joba puede estar interesado pero no va a dar a Shai por ejemplo es que todos estos equipos para mí tendrían mucho motivo para intentarlo uno más que otro pero vamos alguno es que no tiene nada que perder bien Marta de los kings que siempre es un ejemplo que se iba 20 años que más te da si lleva cuatro años cuántas veces has entrado en player con Fox nada pero está más cerca de entrar con Fox a playoff que de entrar convencimos que no sabes lo que te va a aportar pero Aníbal si ahora hay play y tampoco entrar en el play y con Fox a Fox no lo daba es que me parece que acaba perdiendo más sacramento que ciudad del fío a mí a mí no me parece todo a luz Wharton escorta así de sacramento de power forward creo que ha sido Carlos se ha dicho lo de Dallas por cien y si es que yo creo que Luca no va a dar no le va a dar la bola a Simons Simons necesita bola Luca quiere bola yo en Dallas no le veo mucho la verdad por la forma del equipo quitarle a que es porque a ver tenemos claro de que Simons no va a tirar y Simons quiere jugar rápido pues coño que entonces Don Cic se pueda dedicar únicamente a anotar y que le cubra las espaldas a un defensor puro yo no lo veo tan tan descabellado yo tampoco lo veo tan locura pero hay que admitir que los mejores equipos yo creo que por por lo que les rodearía Simons y por lo que podrían dar a Fidel los equipos mejor mejor posicionados para hacer un traspaso son Indiana Cleveland estilos equipos o sea equipos estilo así porque por ejemplo Cleveland te puede dar jovencito como Sexton te puede dar un base ya fijo como Ricky Rubio te puede dar jugadores como Mark Cannon si necesitas anotación desde dentro Cleveland tiene mucho juego para darte Indiana Indiana es un equipo que le vendría muy bien a Simons porque podría subir mucho el nivel de ese equipo es más si ese equipo consigue a Simons ya podemos estar hablando de que puede llegar a un sexto puesto sin preocuparnos Simons Sabon eso es el nivel porque Brock Don que es el base que saldría no es una superestrella no es el arma del equipo exactamente y un Brock Don yo que sé Jeremy Lamb por ejemplo la Indiana y que se puede dar y que tiene las piezas para ambos equipos pero es que hay muy pocos equipos por ejemplo Sacramento Sacramento yo no debería o sea yo no doy ni a Darren Fox no lo doy ni de broma ni Fox ni Halliburton son los intocables y Davion Mitchell viendo lo que hablan de él tampoco lo daba un Marvin Bagley sumándole no sé un Buddy Hill lo doy no no ni me lo pienso lo doy pero un de Aaron Fox lo veo difícil o un Terry Halliburton o un Davion Mitchell que se está hablando maravilla sobre todo defensivamente que es lo que más le falta a Sacramento yo pero comparar a un novato de este año que no sabe ni cómo va a salir por un jugador contrastado en la liga aunque esté en momentos bajos pero es que da lo mismo es que ahora mismo hay que pensar por mucho que se ha contrastado ahora mismo hay que pensar que Sacramento está como en en un en una reconstrucción con un entrenador malo a un entrenador malo que lo más seguro es que le queda un año entonces con de Aaron Fox Halliburton y Davion Mitchell en el en el exterior ya puedes sacar un buen equipo solo buscando interiores interiores como Marvin Bagley de repente esta temporada le dé por explotar es que olvídate porque ya van a ser muchos jugadores muy buenos en un mismo equipo es que estoy de acuerdo con Trunker lo que dice que Fox y Halliburton pueden marcar y apuntan a ello o sea porque de momento es eso es que son dos jugadores que han demostrado ya y son dos jugadores jóvenes que hablamos de que Fox tiene 24 años creo 23-24 años y Halliburton tiene 21 son dos jugadores y es lo que decimos Bagley que Bagley es bueno lo sabemos todos el problema de Bagley es que tampoco el cable de la cabeza tampoco es que funcione bien pero cuando cuando ha estado sano es un tío que realmente aporta mucho cuando sabes un jugador que es que siempre me ha gustado pasa que es eso a veces hace hace mal contacto el cable entonces yo de ahí sacaría sí que sacaría a Gil vale porque Gil yo creo que ya está Cadu con ese equipo ya no pinta nada y sí si para meter pues tienes que meter a un segundo digamos jugador de gran nivel o jugador con buen cartel yo ahí sería Bagley a los otros tres no los meto o sea más que nada porque quiere reconstruir el equipo pues por eso es que yo por ejemplo yo lo que decía Aníbal yo veo bien lo de Cleveland yo creo que es la opción que a todos les puede venir bien porque recibes puede recibir a un base contrastado como Ricky que defiende no es que Cleveland va por meter a Kevin Love y a Sexton Cleveland si te esperas dos meses te metes a Ricky te metes a Ricky y más cuando Ricky por lo que dijo a Daniel el otro día se ve que tiene más ganas de irse de la NBA que otra cosa y ya dijo que si no lleva un contender Ricky lo dijo en una entrevista que no lo dijo ya Damiel es que lo dijo él mismo en una entrevista aquí en Cataluña aquí en Cataluña lo dijo de que si no iba un contender que se iba es que dijo si no me va bien esta temporada en la NBA me voy entonces es fácil esperarte a diciembre no va bien vale Ricky va a tener o sea el año pasado en Timberwolves no lo quisieron mover antes del 3D Line y tenía a Clippers enamorado tenía a Lake que se ha enamorado tenía a 5 o 6 contenders enamorado y no lo quisieron mover ahora van a pasar esto y viendo que es Spiderman le van a decir no te vas a ir gratis te vamos a mover antes de que seas Spiderman y le van a mover a cualquier contender entonces yo soy Sixers y digo mira me metes a Ricky Rubio y a este o no hay trato vale pues no hay trato y espero dos meses en dos meses que te van a decir vale 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 toma a Ricky Rubio y a este porque no me están haciendo papel es que lo ha dicho directamente o sea y entonces que yo creo que a nivel de equipo para los dos les viene bien más allá a ver Indiana es Indiana lo de Indiana sabes es la mejor opción porque son dos jugadores que pueden dar que aportan mucho y Indiana también gana pero claro dice aquí Tronker que Ricky se queda en Caps y que Filadelfia puede traerlo este verano estando simons en rebeldía bueno a saber lo que pasó ahí yo creo que lo que pasó de esos Minnesota no se sabe realmente yo también quiero recordar lo que pasó el año pasado con Harden también se declaró en rebeldía y hasta enero no fue el traspasado pero se declaró en rebeldía a finales de diciembre sí sí no pero bueno tardó tres semanas en irse traspasado claro por eso digo pero que va a tardar un mes mínimo en irse traspasado decimos no pero es que Simón Simón ya lleva tres meses pero bueno pero lo que estamos hablando primero tendrá por ejemplo este Indiana Ricard Lyle es la primera temporada tendrá que ver con qué piezas cuente con qué piezas no cuenta tendrá que empezar eso y si lo sabes en una semana en una semana o antes de llegar al equipo ya lo sabes sí sí lo sabes pero bueno tendrán menos o menos que ver cómo va la química entre jugadores estar igual en partido oficial porque es que ya te digo a mí lo que he visto ya en pretemporada que he visto dos partidos me ha parecido todo pésimo me ha parecido partidos de risa hoy Indiana ha estado bien el partido de Indiana pero mira igual que ahora hablando en serio igual que no puedes reaccionar a la buena pretemporada de los Bulls no puedes sobre reaccionar a la pésima temporada de Pacers o de Lakers o nada de eso entonces esto es puro espectáculo tú quieres jugar a esto tú sabes que este jugador te va a venir bien o te van a venir mal antes de llegar al equipo entonces lo que necesita Indiana es Simons Carly sabrá y si Carly piensa que sí tradea por Simons vamos Marcon Brogdon y Lam Marcon Brogdon y lo que haga falta Brandon Sabonis que yo creo que es el único intocable de ese equipo yo creo que Sabonis y Lebert por lo que dijeron el año pasado que iba a rodar todo alrededor de Lebert pero es que cualquier jugador TJ Warren y TJ Warren y Marcon Brogdon se van traspasados si es lo que Carly vea antes de llegar y es que no hace falta ni que los vea es que Ángel tú eres entrenador tú firmas por un equipo no te fijas no ves antes de firmar no ves dos o tres partidos de ellos para saber que jugadores te van y que jugadores no pero vamos a ver si es que él conoce perfectamente todos los jugadores de sí, sí, sí pero sin conocerlos sobre claro entonces tú cuando vas a firmar tú le dices informas al general mañana y yo tú le dices este me vale este no al director deportivo a lo que sea tú le dices este me vale y este no no tú te sientas hombre también hay muchas de que hay contratos firmados y de los días que comer al que sea si si indiana repite 11 jugadores del año pasado 11 o 12 pero si es que pero es que eso es lo normal pero es que tiene buen roster o sea es que estamos hablando de indiana como si fuera un un desecho de la liga pero indiana es un equipo que le pones a Ben Simons indiana podría ser perfectamente candidato al anillo porque indiana tiene buenos jugadores de ataque tiene buenos jugadores de defensa y si ya le metes a Ben Simons que te organiza el juego como una super estrella porque es una super estrella queramos verlo o no indiana podría ser una locura indiana que lo poníamos el que más lejos lo ponía que era décimo noveno si en play-in que se peleaba por el play-in pero que estaba dentro es que le pones un base titular bueno y puede estar peleando por el segundo o tercer puesto sin problemas que hace dos años indiana era un equipo muy bueno que era un equipo grandioso y que no ha cambiado tanto de dos años aquí que ha hecho tres cambios es que la temporada de la burbuja era creo que cuarto quinto de la temporada regular era de los top 6 y entonces tiene mejor equipo para mí lo que pasa es que lo vemos como lo vemos porque el año pasado estuvo muchas lesiones y mucho COVID y mucho lo que quieras y eso es lo que lo vemos y el entrenador porque el entrenador encima no era el mismo lo cambiaron encima a mitad de temporada tuvieron que volver a cambiar entonces entonces nosotros vemos a indiana mal porque lo que viene pasando en indiana el último año nos hace verlo mal pero es que indiana coge un Ben Simmons y es candidato al anillo porque pasa un tercer cuarto puesto como pasó en la burbuja con los mismos jugadores a competir por el primero y no necesita tener a Harden Durant e Irving solo ellos tres ya pueden es lo que quiero decir yo son un equipo muy bueno y Ben Simmons es algo que aumentaría más su nivel porque si lo cambias por jugadores de rol que pueden ser Malcolm Brondon y Jeremy Lamb ahí vámonos tienen muy buen equipo y si TJ Warren si cambian a TJ Warren y no vuelve como el que era en la burbuja vuelve como era en la burbuja ganan los dos porque sigues teniendo a un Ben Simmons que es un defensor brutal por un TJ Warren que no es tan gran defensor como Ben Simmons pero es un grandísimo defensor y tiene buen tiro y tiene buen ataque ¿o no Ángel? sí, sí TJ Warren si vuelve como la burbuja por un Ben Simmons no lo verían mal si vuelve como la burbuja joder claro por un Ben Simmons tú cambias a TJ Warren de la burbuja por un Ben Simmons y no gana ninguno porque Ben Simmons aumenta la capacidad de lo que es Indiana y TJ Warren aumentaría la capacidad de lo que es Fidelphia aún así podríamos decir que sale perdiendo Fidelphia porque sigue sin tener un base puro un base puro que no es Ben Simmons pero Ben Simmons te reparte el juego como un base puro pero Brockton yo creo que en el trade Brockton entra seguro yo creo que yo no digo que entre o no pero es que Brockton es lo que dice Mundo Lakers Brockton lo tenemos muy infravalorado sí Brockton es un base como el campo de un Pino es por eso que yo digo que al fin y al cabo si Indiana le da a Brockton que yo creo que es el único que es intocable de ese fichaje o sea que entra seguro en el fichaje en el trade yo creo que ya con Brockton pierdes referente a Simons pero tampoco tanto y claro y si consigues que te metan un Lamb o un TJ Warren o sea yo creo que es que ya vuelva como vuelva con TJ Warren ya es un win-win es un buen jugador claro y Simons te da un equipo que al fin y al cabo es lo que juega Indiana que es un equipo muy rocoso en defensa porque Indiana lo que tiene es que es un equipo muy duro en defensa siempre lo ha sido va a ganar va a ganar en triple Simons porque Carla es un entrenador que le gusta mucho el triple la defensa el triple no el triple porque es que lo que estaban diciendo últimamente que Dallas solo tenía un sistema de ataque que era el triple y que lo que pasaba a partir de ahí más cerca o sea más cerca del aro era cuestión de Donchik entonces si tú coges a un entrenador que le gusta la defensa y el triple un entrenador que le gusta el two way de los jugadores que le gusta que tanto ataquen como defiendan va a comer el tiran Simons en una máquina entonces vas a tener dos máquinas Brock Don porque va a dar mucho más juego a Embiid a Tobias Harry a Seth Curry a Danny Green y los va a dejar en mejores posiciones y un jugador que en defensa te va en Indiana un jugador que en defensa te va a aportar un montón como es Ben Simons y que sea que si tiene ya no te digo Ben Simons despreocupadamente puede ser un Giannis de anotar un 30 y pico por ciento en el triple no y Simons a ver Simons sin la presión de Filadelfia se te va los 18 puntos por partido porque lo ha hecho o sea que no es un jugador de aquello que no es que me va a meter 6 y 7 puntos claro si en Filadelfia ya ha hecho eso porque no pensamos que va a hacer eso en otro equipo es que la cuestión es que pueden dar los demás equipos a Filadelfia yo creo que el mejor posicionado es Indiana luego Cleveland y es que Detroit que es el segundo jugador que daría porque yo era mi gran vale pero quien es el segundo jugador por ejemplo Ángel seguramente tener un jugador 3 vale pero 3 que dos jugadores te pueden interesar aparte de Jeremy ah bueno no a mi interesado solo me interesa ese ah si si pero que jugador te puede venir aunque sea de rotación de rol bien porque son 20 millones no piense eso uno lo van a cortar ponle son 3 uno lo corta George Jackson es el último año de contrato y gana 5 millones seguidos ese creo que le tendrían que meter para completar y creo que Detroit al llegarle Simon que es un base al tener a Cunningham creo que a lo mejor se tendrían que deshacer de Kylian Hayes vale Kylian Hayes pero no da por pasta creo de porque porque Gran creo que se fue de Denver y le firmaron 20 millones claro 20 5 de George Jackson son 25 y Kylian Hayes que debe estar en 3-4 millones no más Kylian Hayes sí pero si el otro día estamos haciendo un 5 pues si el otro día estamos haciendo un 27 o sea 27 millones de no sé qué equipo por 33 de Benzimo si daba depende de lo que tenga de tal y si tiene alguna excepción o algo no y que ya Detroit en sí tiene un salir cap bajo tiene cap es verdad eso es que en el respecto entonces que pueden ser los 3 equipos que más interesan sin saber el cuarto el último equipo el décimo equipo que se ha interesado por Simons pues yo creo que no le faltan ofertas no le faltan ofertas buenas qué quiere esperar yo que sé a Cleveland qué quiere esperar a Cleveland que Ricky Rubio porque Ricky Rubio ahora mismo no se puede traspasar si no me equivoco hasta diciembre hasta diciembre no se puede traspasar entonces qué quiere esperar hasta diciembre Sixer le dice mira tenemos un acuerdo con Cleveland pero hasta diciembre no se puede hacer le dice a Simons pues te esperas hasta diciembre y en diciembre traspasas a Ricky Rubio por Benzimo yo creo que se va a hacer en diciembre sí yo no sé cuándo se hará pero es una de las mejores cosas que puede hacer ahora mismo Philadelphia mira si quitamos si hacemos Josh Jackson Jeremy Grant por no ves Josh Jackson Jeremy Grant no da por Ben Simmons sí pero era con Kylian Hayes con Kylian Hayes sí por eso digo que hay que meter a un tercero digo porque no da porque hay una dice que bueno claro hay casi 9 millones de diferencia 9-10 millones no pero a lo mejor 8 con Kylian Hayes pues ya está es lo que es a lo que me refiría yo Ben Simmons es un jugador que puede sumar lo que pasa es ver que le pueden sumar a Filadelfia en el rol porque un jugador estrella como Lillard como Bradley Bill como Kairi Irving podría ser otro pero Kairi Irving interesa en Filadelfia yo creo que no 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 ya ha dicho More y ha salido More a decir que que Irving ni de broma o sea ya le han preguntado porque se han hecho muchos muchos rumores y ha salido diciendo Filadelfia tiene cero interés en Irving o sea es que es meterte ahí a un zumbao o sea es que este tío con Envita acabará tortas Trunker me acaba de recordar otro equipo que puede ser Beverly más Prince más un primer pick de primera ronda por Simmons pues puede ser porque Beverly es un jugador que en defensa te puede aportar muchísimo en ataque no maneja tan bien el equipo como Simmons pero tiene puntos que Simmons no tiene o por lo menos que no ha demostrado estos últimos años sí, sí, sí porque Beverly también es fichaje de este año sí, Prince y Prince también no, pero no son agentes libres es verdad bueno Beverly seguro que no Beverly no es agente libre Prince pensaba que era agente libre pero Prince creo que eran firmas por un año no, no no en el famoso sí entonces el trade de Ricky fue aquello que enviaron a Ricky y luego lo cambiaron otra vez ese es el trade algo parecido que en su día escribí en la revista en la web siempre digo en la revista en la web que eran lo que pasa que ahí estaba incluida Atlanta y entraba Khan Radies y luego dos entre Beverly Prince y y Mali y Baisley Baisley es un buen jugador está tan bien tronado de la cabeza pero es un buen jugador que entonces yo por los tipos de jugadores que tiene Philadelphia creo que le cuadra más lo que dice Trunke Beverly y Prince bueno que ya hemos hablado mucho de Philadelphia de Simmons la Chicago Sky ¿cómo están? ¿va a ganar el campeonato? mira si queréis nos vamos entonces nos vamos a recordar lo que hicimos de Power Ranking allá por el agosto pero que esto no es la Chicago Sky que estamos hablando yo estoy hablando de Chicago Sky que están jugando contra la Phoenix la WNBA están jugando la final ahora tenemos la Phoenix Mercury ahora mismo están jugando ahora mismo tenemos a alguien en la web hablando de WNBA ¿no? Juan Carlos si está Gustavo que nos está está escribiendo cada semanita sobre los partidos de la WNBA ahora tiene que escribir cada dos días porque los partidos están muy interesantes el otro día ganó bien Chicago esta noche ha ganado los Mercury y al final fallaron fallaron los Chicago Sky en defensa pero está muy igualado está bien el campeonato y yo creo que hay que darle un ojito a la WNBA me está ahí vigilando estoy de acuerdo yo me estoy viendo yo me estoy viendo toda la estoy viendo dos partidos de la Chicago Sky que es un equipo que sigo también de hace años y está está interesante está interesante yo pensaba que no hubo un momento que pensaba que en semifinales que no pensaba que no llegaran a finales este Bundolakers el que pones aquí te cambio a Morris por Facu te cambio a Morris por Facu y firme ya pero es que así no le interesa así no le interesa bueno acaba de llegar a Yard ya está venga a Morris